nos alegra verlos en el canal Curiosidades Infinitas. Hoy hablaremos sobre la conexión indestructible entre el ser humano y la naturaleza. En el mundo moderno, las personas ejercen una enorme influencia en el entorno, utilizando los recursos terrestres y transformándolos de manera intencionada en beneficio de la sociedad. Pero, ¿son seguras las alteraciones artificiales para el ecosistema en sí? En este video descubrirán cómo el ser humano, como un dios, transforma la naturaleza, desde reverdecer desiertos y convertirlos en ciudades vivas, hasta crear y drenar embalses de agua, fomentar la recuperación de la fertilidad del suelo y prevenir la erosión. Les esperan los 10 cambios más increíbles en la naturaleza realizados por las manos del hombre. Por lo tanto, siéntense cómodos, será muy interesante. La creación de zonas de conservación natural. Según la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Sociedad National Geographic, la superficie de las áreas de conservación terrestre en el mundo es de más de 20 millones de metros cuadrados, mientras que las áreas marinas superan los 27 millones de metros cuadrados. Esto representa más de 147.000 áreas que cubren aproximadamente el 15% de la superficie terrestre del planeta y el 7,6% de la superficie oceánica. Estas áreas están bajo estricta protección para detener la destrucción de la vida animal y vegetal. Se prohíbe cualquier intervención humana en los procesos naturales y se mantiene la naturaleza en su estado primitivo. Sí, en este caso, la increíble transformación de la naturaleza radica en el hecho de que el ser humano no la altera. La clasificación internacional de las zonas protegidas consta de seis categorías. Primeras son las reservas de la biosfera estrictas. 1B son las áreas silvestres. La segunda categoría son los parques nacionales. La tercera son los monumentos naturales. La cuarta son las zonas de protección de hábitats de animales y plantas. La quinta son los paisajes y costas protegidas. Y la sexta son las áreas protegidas con un uso sostenible de los recursos naturales. El Parque Nacional de Groenlandia es el más grande del mundo, con una superficie de 972.000 metros cuadrados. En la reserva de la biosfera se encuentra una estación meteorológica, un centro de investigación y puestos de vigilancia. Aquí viven reno, morsas, osos polares y otros animales raros. En cuanto a los humanos, solo se pueden encontrar algunos trabajadores solitarios del parque. Reverdecimiento del desierto. La reforestación de desiertos es un proceso laborioso y complejo que transforma tierras áridas y sin vida en espacios verdes y fértiles. Sin embargo, esto contribuye a combatir el cambio climático, la sequía, el hambre y permite el uso productivo de la tierra con fines ecológicos. Pero, ¿cómo lograr que algo se arraigue en tierras secas? Por lo general, se utiliza una combinación de estos métodos. Aguas subterráneas, riego artificial, aguas pluviales y aguas residuales tratadas. Se eligen plantas que no son exigentes con las condiciones o aquellas que toleran la sal para alimentarlas con agua salada. También se implementarán técnicas innovadoras operativas, como colocar plántulas en tubos que retienen la humedad, resinas que retienen el agua y métodos de condensación. Hoy en día, los proyectos de reforestación de desiertos están teniendo éxito en África, China y el Medio Oriente. Por ejemplo, en el desierto de Mu Uese en China, las labores de reforestación comenzaron en 1959 y aparecen hasta hoy. Los chinos han plantado franjas de pinos resistentes al cambio climático. Cubren la hierba con heno para protegerla del sol y retener la humedad. Este proyecto se llama la Gran Muralla Verde China y cada ciudadano chino de 11 a 60 años está obligado a plantar de 3 a 5 árboles aquí cada año. Drenaje de embalses y pantanos. La desecación de cuerpos de agua y pantanos. En las últimas décadas, los proyectos de desecación a nivel global han ganado impulso de manera impresionante. Las causas más comunes son la eliminación de sedimentos del fondo de los cuerpos de agua, cambios en la dirección de los cursos de agua y la obtención de áreas para la construcción. La eliminación del exceso de humedad de los corpos de agua y pantanos se realiza mediante equipos de ingeniería especializados, sistemas de drenaje, elevación del nivel del suelo o la siembra de cultivos agrícolas específicos. Sin embargo, la intervención irresponsable en la naturaleza puede desencadenar procesos irreversibles y provocar una crisis ecológica, como la extinción de la flora y fauna local. Ha habido casos en los que las personas han reconocido su error y han restaurado los cuerpos de agua. Sin embargo, a menudo ha sucedido que el agua ha desaparecido por negligencia humana. Un ejemplo destacado de esto es la desecación del Mar de Aral. Esta joya azul de Asia Central, con una superficie de 68.000 metros cuadrados, se ha convertido en un desierto de arena y sal. Las personas tomaron mucha agua de los ríos Aemju Daria y Sir Daria para irrigar las tierras de cultivo, lo que privó al Mar de Aral de sus principales fuentes de abastecimiento. Hoy en día, solo quedan dos cuerpos de agua separados, el pequeño y el Mar de Aral Occidental. Restaurar el mar a sus límites anteriores es imposible en este momento. Plantas de tratamiento Las plantas de depuradoras de aguas residuales son un conjunto de estructuras especiales diseñadas para purificar las aguas residuales de desechos domésticos e industriales. Las plantas de tratamiento de alta calidad son necesarias en cada comunidad para evitar que el agua que se vierte en el medio ambiente dañe los ecosistemas. Sin un tratamiento adecuado, los desechos líquidos tóxicos contaminarán el suelo y los cuerpos de agua, lo que resultará en la muerte de plantas y animales, y el aumento de enfermedades como la diarrea, el cólera y la hepatitis en los seres humanos. Existen cuatro métodos principales de tratamiento de aguas residuales, el método mecánico, químico, físico, químico y biológico. La combinación de varios métodos en un diseño adecuado de las plantas de tratamiento produce excelentes resultados. A veces, después de la filtración, el agua es más limpia que los cuerpos de agua naturales, lo que demuestra cómo los seres humanos transforman los efluentes contaminados debido a sus propias actividades. Una de las depuradoras de aguas residuales más grandes del mundo se encuentra en Gabal el Asfar, Egipto, cerca de El Cairo. Esta instalación tiene una capacidad de más de dos millones de metros cúbicos por día y sirve aproximadamente a diez millones de personas. La construcción de ciudades. Durante milenios, los seres humanos han transformado la naturaleza convirtiendo territorios desérticos en ciudades. El desarrollo de asentamientos urbanos generalmente ocurre de manera espontánea. Muchas ciudades importantes han evolucionado a lo largo de varios siglos. Pero hay un fenómeno del que incluso los más desinteresados han oído hablar, el Emirato de Dubái. ¿Cómo lograron convertir un pequeño pueblo portuario en un prodigio económico único en menos de cien años? El desarrollo de Dubái comenzó en la década de 1960, cuando se encontraron reservas de petróleo en la región. Los jeques comprendieron que los recursos naturales no eran infinitos. Por lo tanto, en la década de 1990 se elaboró un plan para convertir el Emirato en un centro mundial de negocios y turismo. La creación de una sólida infraestructura de transporte y la exención de impuestos para todos los residentes fueron puntos clave de este plan. Se realizaron importantes inversiones de todo el mundo, y el Estado poseía el 51% de las acciones de cada empresa. Además, el turismo, la venta de propiedades y la celebración de eventos prestigiosos a nivel mundial contribuyeron a la entrada de grandes capitales en Dubái. En 2022, se inició la construcción de otra ciudad del futuro en el desierto de Arabia Saudita. Consistirá en dos edificios paralelos de 170 kilómetros de longitud, donde vivirán 9 millones de personas. Reservorios artificiales Los reservorios de agua artificiales son áreas creadas por el ser humano donde se acumula y almacena agua durante periodos prolongados. Se distinguen tres tipos principales de cuerpos de agua artificiales, canales, embalses y estanques. Los canales son reservorios de agua alargados que conectan ríos y lagos, mejoran el suministro de agua y facilitan la navegación. Los embalses son grandes reservorios de agua en los valles de los ríos, creados con el propósito de acumular recursos hídricos para su posterior uso en la agricultura, protección contra inundaciones y generación de energía eléctrica. Los estanques de agua más pequeños donde se almacena agua para riego y otras necesidades, crían peces y aves, o se crean como elementos decorativos del paisaje. El embalse de Victoria es el lago artificial más grande del mundo. Se formó en 1954 cuando se construyó una central hidroeléctrica en el río Nilo. El embalse se encuentra en el Ecuador, en una depresión tectónica de la plataforma esteafricana, en los territorios de Tanzania, Kenia y Uganda. La superficie del embalse de Victoria abarca 76.000 metros cuadrados, lo que se puede comparar con el tamaño de Panamá. El pavimentado de carreteras. La necesidad de cubrir la superficie horizontal con algún material sólido se remonta a tiempos antiguos. Hace más de 4.000 años antes de nuestra era, cuando surgieron las primeras carretas en Mesopotamia, surgió el problema de convertir el suelo y los líquidos en una superficie sólida. Así, las personas comenzaron a construir caminos utilizando tablones de madera, losas de piedra caliza, ladrillos y adoquines de piedra. Los caminos pavimentados más antiguos se encontraron cerca de la ciudad de Ur en Mesopotamia, en el valle de los ríos Tigris y Eufrates, y cerca de la ciudad de Glastonbury en Inglaterra. En Europa, en la isla de Gran Bretaña, se encontró una carretera llamada Sweet Track, construida con tablones de madera. Los tres ejemplos datan del cuarto milenio antes de nuestra era. En la isla de Creta, se disfrutarán caminos pavimentados con losas de piedra caliza que datan del año 3000 antes de nuestra era. El asfalto sólido comenzó a ser fabricado y utilizado a fines del siglo XIX. Así, nuestros ancestros conquistaron la naturaleza y transformaron el entorno según sus necesidades, incluso sin tener maquinaria especializada y conocimientos avanzados. Revegetación de los suelos La recuperación de tierras es un conjunto de medidas destinadas a restaurar la fertilidad del suelo que ha disminuido como resultado de la actividad humana. La recuperación de tierras degradadas se lleva a cabo con el fin de volver a utilizarlas para fines agrícolas, construcción, conservación de la naturaleza o sanitarios. Los expertos dividen el proceso de recuperación del suelo en dos etapas principales. La etapa mecánica, que implica la remodelación del paisaje y la disposición de residuos, y la etapa biológica, que implica el aumento directo de la fertilidad mediante la siembra de ciertos cultivos. Las tierras que han experimentado cambios en la estructura del alivio debido a la deforestación, la extracción de recursos naturales, la creación de vertederos, la construcción de ciudades, la construcción de centrales hidroeléctricas y las pruebas militares son susceptibles de ser recuperadas. La primera mención de la recuperación de tierras se remonta al siglo XVIII, cuando se comenzó a explotar la cuenca del carbón del Rhin. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, se comenzó a utilizar la recuperación forestal en Alemania Occidental, especialmente en la revegetación de escombreras de minas de carbón y canteras de materiales de construcción. La perforación de minas. Una mina es un túnel excavado en la tierra que se adentra cientos de metros hacia abajo y se ramifica en túneles horizontales. Mediante explosiones y el uso de maquinaria especializada, se altera artificialmente el relieve subterráneo. Los mineros abren pasajes debajo de la superficie del suelo para acceder a los yacimientos valiosos de minerales. Extraen fragmentos de rocas, los rompen en trozos más pequeños y los transportan a la superficie a través de transportadores. Este trabajo es peligroso y exigente. En una mina, puede aumentar el nivel de gases tóxicos, producir derrumbes e incluso explosiones. Mucho antes de nuestra era, nuestros ancestros se dieron cuenta de que en ciertas tierras había una gran cantidad de recursos valiosos. Fue entonces cuando comenzaron a abrir pasajes subterráneos bastante complejos, utilizando herramientas rudimentarias hechas de cuerno, piedra y madera. La mina más antigua del mundo es la mina de Nvenia, ubicada en el sur de África. En la Edad de Piedra, se extraía mineral de hierro para obtener ocre. En la actualidad, la mina se dedica a la extracción activa de oro, plata y hierro. Forestación protectora. Las plantaciones protectoras forestales se refieren a la plantación de franjas de protección de árboles a lo largo de los límites de los campos de cultivo. Las franjas típicas consisten en tres a cinco filas de árboles de rápido crecimiento y biológicamente impenetrables, que forman la capa superior del bosque. Por lo general, estos árboles incluyen abedules, robles, pinos y álamos. Para fortalecer la estructura vertical del bosque, se plantan arbustos como saúco, espino, espino amarillo y cornejo. Se selecciona la composición y estructura óptima de árboles y arbustos para cada zona específica. Las plantaciones protectoras ayudan a distribuir uniformemente la nieve en los campos, reducen la evaporación de la humedad del suelo y evitan la erosión hídrica y eólica. Esto mejora las condiciones ecológicas y aumenta la productividad de los cultivos. Hoy en día, las plantaciones protectoras forestales forman parte de la agrosilvicultura, un enfoque moderno de la gestión agrícola que se utiliza activamente en muchos países de Europa y en todo el mundo. Las personas han aprendido a transformar la naturaleza en beneficio propio al combinar el cultivo de cultivos forestales y agrícolas en una misma área. El hombre es el único ser vivo del planeta cuyas acciones alteran la naturaleza. Con cada año que pasa, consumimos una cantidad cada vez mayor de recursos naturales, lo que ya ha provocado cambios climáticos significativos. Por lo tanto, la humanidad necesita minimizar su impacto negativo en el ecosistema y participar solo en transformaciones sostenibles. ¿Qué crees que cada uno de nosotros puede hacer para preservar el medio ambiente? ¿Y qué transformación artificial, mencionada en nuestro video, es segura para el ecosistema?